Bueno, es verdad que está jugando con... que cambió en un momento determinado de jugar con cuatro a jugar con tres centrales y además leído muy bien al equipo y bueno, independientemente de eso, de que pudiera jugar con cuatro, pudiera jugar con cinco es igual, yo creo que las señas de identidad del Levante están claras es un equipo que está haciendo goles, un equipo que está consiguiendo unos grandes resultados esta temporada igual que en el final de la campaña pasada, yo creo que es como una especie de continuación y que arma una contra rapidísima en cualquier momento por los jugadores que tiene adelante porque son jugadores que se desplegan muy bien, jugadores muy profundos, como el caso de Morales es el caso más significativo y bueno, sabemos que el año pasado sufrimos mucho allí fue el único rival que nos ganó y como nos ganó, entonces es un partido en el que hay mucho en juego tres puntos, poder seguir al frente de la tabla y bueno, y con la connotación esa de que sabemos lo peligrosos que son bueno, no cuesta más que nada porque sabemos que nos estamos jugando el liderato y nos quedan dos partidos antes de afrontar las vacaciones de Navidad, entonces en ese sentido estamos mentalizados para ello quizá no es un partido con la connotación que tenía el de la semana pasada que era un derbi pero bueno, el año pasado sabemos lo que nos pasó allí y es algo que lo tenemos muy fresco en la memoria no hace tanto tiempo de eso y claro, eso nos tiene que servir de acicate para poder afrontar ese partido bueno, bien, pero bueno, ayer empezaron a entrenar con... no, ya hizo el día anterior una pequeña parte ayer empezaron, hicieron un poco más, pero no terminaron la sesión no sé si van a llegar para este partido, los veo un poco justos, la verdad, quizá para el siguiente estoy contento con todos, lo que ocurre es que a veces juegan unos, otras veces juegan otros y casualmente siempre me preguntan por el que no juega, pero el que no ha jugado el día anterior en este caso es Filipe, pero es un jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos va a dar mucho y que en momentos determinados igual no empieza de entrada o no ha empezado algunos partidos de entrada pero hay otros muchos en los que sí lo ha hecho y seguirá siendo así no, en absoluto, no nos condiciona a nosotros para nada y a ellos supongo que tampoco lo que pasa es que está claro que sabiendo que nos vamos a enfrentar dentro de poco si es verdad que el partido de mañana será una referencia para los dos equipos para tener en cuenta para los siguientes enfrentamientos, está claro que una vez que juegas con un equipo, cuando repites en poco tiempo más que fijarte en lo que ha hecho el equipo rival contra otros equipos lo que te fijas es lo que ha hecho contra ti de la misma manera que nosotros nos estamos fijando ahora mismo en el partido que jugamos en mayo contra ellos porque no hace tanto tiempo y es una referencia para nosotros y este pues será una referencia para los dos próximos pero siendo Liga, jugando los tres puntos, siendo el primero de esta temporada yo creo que no nos va a condicionar a ninguno yo creo que los dos equipos con la idea de conseguir los tres puntos Ernesto, ¿consideras que ahora mismo Dembélé es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo? perdón, Juan Arias Cope bueno, desde luego no es que lo considere ahora, siempre lo he considerado pero también considero que Coutinho es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo y tenemos así unos cuantos más en el equipo por eso están aquí esperamos lo mejor de ellos y bueno, Dembélé viene de hacer dos goles en dos partidos seguidos además dos goles de muy bella factura goles difíciles y esperamos que nos sigan dando muchas cosas bueno, vamos a ver está claro que el que un titi esté recuperado para nosotros sería una gran noticia en muchos sentidos y eso pues implicaría efectivamente que en esa posición afrontaríamos lo que resta de temporada pues de la misma manera que empezamos la temporada con esos cuatro defensas aunque tres de ellos, esos cuatro centrales, perdón aunque tres de ellos son zurdos entonces vamos a esperar en ese sentido somos optimistas y queremos serlo pero tenemos que esperar a ver cómo evoluciona y lo sabremos en poco tiempo y en cuanto a lo otro pues vuelvo a decir somos el Barça queremos tener un equipo que responda después a lo que nos viene encima y ya lo veremos pero desde luego yo lo que me manejo ahora mismo y en lo que pienso es en los jugadores que tengo y en los jugadores que están en el B pues hombre, eso es como lo más preocupados de eso siempre somos siempre es el entrenador y el portero que siempre estamos pendientes de no encajar porque sabemos que eso facilita el poder ganar los partidos desde luego teniendo en cuenta que ha habido partidos en los que hemos recibido ocasiones eso para nosotros es un buen dato un buen dato además sabiendo que si nos juntamos y tenemos un momento de dificultad y estamos juntos pues al final es difícil hacernos gol ya lo demostramos sobre todo la temporada pasada y este año hay veces pues que nos hemos desviado un poco de eso de ahí y ahora vamos a ver si continuamos en esa línea Bueno la verdad es que en los dos casos los he utilizado en dos partidos por ejemplo contra el contra la cultural y contra el Tottenham que en principio con la cultural pues no estábamos jugando el pase pero con el Tottenham ya no nos estábamos jugando la posibilidad de la clasificación y los he utilizado medio tiempo cada uno podría haberle dado descanso a uno en un partido y descanso a otro en otro y parece que igual se podría ver de una manera diferente no es que ya he descansado contra este equipo y parece que le hemos dado un poco de aire bueno al final sumas 45 y 45 son 90 que en el fondo es lo mismo pero que son importantes para mí desde luego pues que son importantes para el equipo y para el club desde luego eso salta a la vista pero vamos sabemos que a lo largo del mes de enero sobre todo vamos a ver si pasamos la eliminatoria o no pero desde luego nuestra idea es que ir dosificando jugadores desde luego bueno generalmente Messi actúa por la banda derecha pues bueno y no hasta ahora no estoy pensando en quitarle a Messi y ponerle a Dembélé en la banda o sea no sé me parece que es un poco más normal que poner a Messi en la banda izquierda y a Dembélé en la derecha Dembélé se maneja bien las dos las dos bandas Leo en la derecha está a gusto y no sé me parece bastante natural bueno no te puedo decir demasiado de Samuel sigue el proceso de recuperación y esperamos tener noticias en poco tiempo un poco más concretas salvo que todo va bien y en principio ahora mismo contamos con con tres centrales con la incorporación de de Tomás después de la lesión que es un jugador de absoluta garantía y en el y del y mientras esté en este proceso de recuperación eh Humtiti pues evidentemente estoy mirando al al segundo equipo a Cuenca a Chumi a Mingueza esos son nuestros refuerzos y después depende de que lo que ocurra pues ya lo decidiremos no el el entrenador es pro Barça vamos lo que quiere es que el equipo gane eh y claro el lejos de eh entiendo las preguntas eh pero lejos de pensar que es un problema pues es una ventaja lo que tenemos incluso son jugadores que pueden jugar juntos como ya han hecho esta temporada entonces pues depende de los momentos de la temporada depende de la situación tenemos esa esa posibilidad incluso de eh de que haya otros jugadores que no jueguen y jueguen ellos está bien luego pues bueno las preguntas son inevitables que vamos a hacer no es que no te puedo no os voy a ayudar demasiado en ese asunto de Humtiti porque todavía no tenemos noticias o sea hace poco que ha ido tenemos que que valorar ahora en poco tiempo la semana que viene dentro de un par de semanas a ver cómo están las cosas a comienzo de año y en función de eso decidir pero no no hay noticias de tres días para o sea desde el hace tres días ahora o sea eso sigue un proceso normal y vamos a ver cómo si en los próximos las próximas semanas tenemos pues vemos cómo cómo está todo y y lo decidimos bueno pues no sé no no me parece nada del otro mundo pues en el fondo llevar un equipo de fútbol es contar con jugadores jóvenes que todos quieren triunfar que todos quieren jugar que todos tienen persiguen un objetivo común que es ganar jugar partidos y hacerlo bien y luego pues hombre siempre sufren cosillas pero en el fondo el objetivo de todos es es ese y simplemente es cuestión de ir pues tratar de que todos vayamos por un camino que siempre hay algunas pequeñas cosas que a veces parece que nos pueden desviar y a veces se se genera mucho más ruido del que realmente de lo que realmente es importante y centrarnos absolutamente en lo importante que es en en ganar partidos y en las cosas que nos ayudan a ganar partidos y yo creo que eso lo entiende cualquiera ellos también Gracias L'equip s'entrena a las 6 els primers 15 minuts oberts als mitjans Gracias